Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Entre Libros aquí en tu portal RTV. Hoy con la presencia de una escritora uruguaya radicada en Canadá hace muchos años, residente actualmente en la ciudad de Quebec y que visitó Uruguay para presentar el primer libro de su trilogía. Se trata de El Congreso de los Feos. Estuvimos hablando con Lucía Flores, quien nos cuenta en esta oportunidad cómo nace en ella el interés de escribir para chicos y si solamente se ha dedicado al público infantil o si también en algún momento transitó por la escritura para adultos. No escribí para niños y también para adultos, porque formo parte de un grupo en Quebec donde vivo de creadores. Leemos en público textos, cuentos o textos poéticos para adultos, pero muchos de mis libros publicados son todos para niños. Pero yo digo que no es una decisión realmente, es algo bastante misterioso cuando uno se pone a escribir. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro y yo no quería escribir más para niños y salió para niños. Es como si hay una parte que uno no lo decide, no sé cómo decir. Dentro de la narración dedicada a los más chicos, la narración infantil, también hay mensajes que tienen que ver con reflexionar, aprender determinadas cuestiones. Y en este caso El Congreso de los Feos no escapa a eso. Como parte de esta trilogía de la cual les hablaba hace algunos minutos, vamos a ver qué mensajes se quisieron incluir en este libro por parte de la autora. Siempre hay una especie de pregunta filosófica ahí. Por ejemplo, en El Congreso de los Feos es una reflexión sobre las apariencias, sobre ser bueno y ser malo. ¿Es lo mismo ser bueno? ¿Se puede ser feo y ser bueno? ¿Se puede ser feo y ser malo? Bueno, cosas así. En el segundo es El Sentido de la Vida, aunque sea un libro para niños, pero es así. ¿Por qué estamos en la tierra? Y el tercero es una reflexión sobre la soledad, porque uno de mis personajes, que es una brujita, que es muy fea, pero es muy buena, no tiene novio. Entonces, es toda una reflexión sobre las personas solas y cómo mis personajes la van a ayudar a enamorarse. Justamente hablando de los mensajes, este libro llega en un momento en el cual se ha incluido en nuestro diario Vivir la palabra bullying, un término que proviene del inglés y que tiene que ver con el acoso, que muchas veces, por ejemplo, se vive en la edad escolar o liceal. Este es justamente uno de los temas que se tratan en El Congreso de los Feos y sobre esto hablamos con Lucía Flores. Sí, allá en Canadá es un tema muy, muy importante. Ahí en las escuelas, allá lo llamamos la intimidación, el bullying, el famoso bullying. Pero en realidad yo no quise escribir una novela sobre el bullying. Salió eso, ¿no? Salió la primera novela, dicen que es una parte, hay una parte de uno que sale ahí, ¿no? Son experiencias que uno guardó en algún lado, porque como muchos niños yo también tuve experiencias feas en la escuela y cosas así. Y se ve que salió, salió de mi inconsciente, quién sabe. O sea, no fue una decisión. Bueno, voy a escribir sobre eso para ayudar a los niños. No, voy a escribir una historia. Para mí es muy importante cuando uno escribe separar la pedagogía de la literatura. Yo por lo menos no escribo para educar a nadie. Yo escribo para contar una historia. Y sale lo que sale. En la contratapa de El Congreso de los Feos se habla acerca de la vida de Lucía Flores. Hay una reseña acerca de su etapa de creadora, de qué premios ha ganado con este El Congreso de los Feos. Pero también se menciona que es profesora de una universidad en Quebec, en Canadá. Y sobre esto, por supuesto, que también hablamos en esta entrevista aquí en Entre Libros. Yo trabajo en la Universidad Laval. Enseño español, lengua extranjera. Francés, lengua extranjera. Y didáctica. O sea, formo estudiantes que quieren ser profesores. Y también formaciones a profesores que ya están ejerciendo. El Congreso de los Feos fue premiado como mejor libro en un premio llamado Hackmatack. Pero la razón particular que ha tenido esta premiación es que el libro originalmente fue publicado en francés. Lengua que domina, obviamente, la autora. Y le preguntamos si ella fue la encargada de la traducción ahora a nuestro idioma español. Y eso nos contaba Lucía Flores. Sí, como te digo, para mí no es una traducción. Para mí nunca me gustó traducir. Hay gente, yo siempre hablé francés. Bueno, siempre no. Yo iba al liceo francés aquí en Uruguay. Entonces siempre leí mucho en francés y leí mucho en español. Y escribí siempre en los dos idiomas y todo. Y la traducción nunca me ha gustado. No sé, prefiero mis palabras. No andar transformando las palabras de otro. Pero bueno, se dio que ese libro, para llegar a otros lectores, tener que hacerlo en los dos idiomas. Por eso digo que no es una traducción porque me permito muchas libertades, como soy yo la autora. Algunas cosas son un poco diferentes según el idioma. Cada idioma tiene un universo, tiene una manera de transmitir las cosas. Entonces yo me adapto al idioma y cambio cosas. En su estadía en Uruguay, Lucía visitó algunos centros educativos. Entre ellos una escuela que realmente le dejó una marca muy especial por la interacción que tuvo con los más pequeños. Y sobre eso también conversamos. ¿Cuál ha sido el feedback recogido en estos días aquí en Uruguay? Bueno, aquí todavía, bueno, ayer sí, bueno, tuve un encuentro muy bonito en una escuela, Escuela 239, que son niños que a veces viven hambre en su casa, niños con necesidades especiales y todo. Mucho respeto, mucha, y seguían así la historia con mucha atención. Pero tuve cartas allá en Canadá de lectores chiquitos que leyeron mi libro y que me contaban, me acuerdo de una niña francesa que decía, yo leí tu libro y a mí me pasa un poco lo que le pasa a fierritos, que es feo y todo. Pero yo porque soy muy bajita, soy más bajita que los demás. Y me decía, yo no haría, yo no hago como tu personaje, había toda una reflexión ahí, ¿no? Y me encantó eso y, bueno, he recibido otras cartas también y me doy cuenta que un libro puede ayudar a un niño, puede ayudar a cualquiera, ¿no? Pero a un niño también y que es un acto de comunicación y que, bueno, se puede ayudar con la historia, ¿no? La escritora ayuda con las historias que narra a los más chiquitos, ¿no? Algunos tal vez se sientan identificados con alguno de los personajes, en este caso del Congreso de los Feos. Y en ese ida y vuelta, en esa interacción que ocurre, por ejemplo, en las visitas a las escuelas, como esta que nos narraba recién Lucía, existe el diálogo y tal vez alguno de los más chiquitos le ha contado alguna historia, ¿no? Sobre esto, sobre esta temática tan especial, también nos adentramos un poquito más en esta charla con la autora de El Congreso de los Feos. En el momento que uno conoce a sus lectores es una... es fabuloso. O sea, yo quiero seguir... ahora antes escribía porque me gustaba escribir, ahora quiero escribir porque quiero estar en contacto también con seres humanos y transmitirles cosas, ¿no? También es fabuloso eso. Y en medio de tanto dispositivo móvil, de tanta tecnología, ¿qué lugar ocupa la lectura? Eso muchas veces nos preguntamos aquí en Uruguay. Por eso ha nacido este espacio entre libros para los que amamos leer y que queremos seguir inculcando lo demás a las nuevas generaciones. Pero la pregunta especialmente para alguien que hace tantos años se fue de Uruguay, que está radicada en Canadá, es qué diferencias o qué similitudes ha encontrado entre ambos países a la hora de leer. Yo creo que el uruguayo, bueno, de lo que yo veo y percibo es... hay lectores, acá hay muchos lectores. Como que el libro es... yo lo siento más importante en Uruguay que allá en Canadá. En Canadá la educación es más... es menos humanista que aquí. Aquí tenemos como un espectro de muchas cosas, la gente se abre a muchas cosas. Allá la educación es más especializada, entonces la gente es muy buena en un campo determinado, pueden ser ingenieros brillantes o cosas así, pero las conversaciones de café que conocemos aquí, de hablar de cantidad de cosas, se ve menos eso. Entonces yo creo que el libro es más importante aquí, el impacto que puede tener ese libro puede ser más grande aquí porque hay más lectores aquí. Pero allá en Canadá los niños, los niños leen mucho, bueno, por la escuela, incentivados por la escuela y todo. Pero la relación que yo... bueno, lo que vi ayer con los niños, el contacto es diferente, son... ¿no? Cada país tiene su manera de recibir los libros, las preguntas son diferentes también. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Entre Libros. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros mediante todas las redes sociales. Aquí estamos como arroba tu portal RTV, por ejemplo, en Twitter. También somos tu portal RTV en Facebook, estamos en Instagram, en todas las redes para que te comuniques con nosotros. Y en nuestro canal en YouTube, donde podés suscribirte para recibir todas nuestras novedades. Recordá también ingresar a nuestro sitio, tuportalrtv.com. Será hasta la próxima semana con una nueva emisión para todos aquellos que amamos la lectura. Gracias.